Federico Cervera, estamos aquí en la bicicletería en Gaiman Nuevo contame cómo van a cerrar este campeonato de Mountain Bike el fin de semana Sí, estamos organizando la última fecha del campeonato Zonal de XE la verdad que muy contento por la cantidad de inscriptos que estamos teniendo bueno, ya recién acabamos de cerrar la inscripción, así que hay unos cuantos la verdad que los espero un circuito muy duro, técnico y bueno, estamos ansiosos de ver cómo lo van a disfrutar, de cómo lo van a sufrir y bueno, de terminar el domingo de la mejor manera y que el Mountain Bike Zonal sea una gran fiesta Bien, ¿dónde se corrieron las fechas anteriores? Tuvimos en Trelew la primera fecha, en Rawson la segunda fecha, la tercera en Puerto Madryn y bueno, la cuarta fecha finaliza acá en Gaiman Bueno, ¿han tenido colaboración? ¿han tenido apoyo del comercio local, de las instituciones? De este campeonato tenemos la colaboración de Chubeportes que bueno, está colaborando mucho con el tema del seguro para los corredores y después cada organizador va consiguiendo los premios algunos para hacer sorteo, otros para premiar a los corredores y después bueno, vamos a estar haciendo entrega de algunos trofeos o algo que las organizaciones de cada fecha están poniendo Bien, ¿qué cantidad de corredores esperan para este domingo? Esperamos unos 60 corredores, que es el número por ahí inicial que arrancó en Trelew así que estamos contentos con ese número ¿Día y horario de la carrera? Domingo 18 a las 13.30 horas ¿En qué lugar se va a hacer el punto de concentración? Sobre Ruta 25, atrás del matadero conocido como Matadero Bragoli ahí vamos a estar haciendo la entrega de números y la respectiva competencia Federico Cervera, muchas gracias Gracias a ustedes